Te vengo a dedicar esta canción, a ver si me devuelves tu cariño Acabo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue, si tu también te vas, te lleva la tristeza No dejes que me muera sin tu amor, si tienes corazón, enseña y reza Canta, 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 que tu día es santa, que hasta Dios te adora Canta, 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 palomita blanca mientras mi alma llora Si quieres que me arranque el corazón, y ponga junto a ti mi sentimiento Espera que termine esta canción, tu sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue, si tu también te vas, me lleva la tristeza No dejes que me muera sin tu amor, si tienes corazón, enseña y regresa Canta, 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 que tu vida es santa, que hasta Dios te adora Canta, 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 palomita blanca mientras mi alma llora Canta, 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 canta Gracias.